Ahora, entonces, vamos a trabajar sobre la parte de la continuidad en las funciones reales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, consideremos primero una función de la forma... ...sea y igual a f de x una función en variable real, en variable real x. Cuando digo variable real x, significa que x toma cualquier número real, no puede tomar números complejos, solo números reales. Y esta, pues, es la variable independiente de la función. Entonces, vamos a analizar las siguientes posibilidades. Les voy a hacer unos gráficos y vamos a ir analizando cómo son dichas funciones. Entonces, vamos a considerar que, primero, los gráficos donde la función es discontinua. Entonces, vamos a decir que es discontinua cuando la función no es continua. En x, en este caso, en el punto x sub cero. Entonces, de este primer gráfico, este circulito significa que tiene un hueco, es decir, un salto ahí de la función. La función va de esta forma, una curva, y precisamente aquí en el punto x sub cero hace un salto. Entonces, ahí vamos a decir que esta función es discontinua en el punto x sub cero. ¿Qué características tiene? Entonces, la primera característica que tiene, vamos a señalar aquí, es la siguiente. La primera de ellas es de que la función evaluada precisamente en ese punto x sub cero no existe. La función en x sub cero no existe. ¿Por qué razón? Porque si yo evalúo aquí, caigo en el hueco. Y el hueco significa que no pertenece al dominio. Y analicemos también qué pasa con el límite. El límite, cuando x tiende a x sub cero de la función f de x, entonces puedo observar que a medida que yo me voy acercando a x por el lado izquierdo, la función se va acercando a l por abajo. Y cuando yo me acerco a x sub cero por el lado derecho, la función también se va acercando a l por abajo. Entonces aquí, en este intervalo, si yo me acerco, acá se va a acercar a l por abajo. Y si yo me acerco a x sub cero por derecha, pues la función se va a acercar a l por arriba. Eso me concluye que ese límite sí existe y me da l. Entonces, pero este es un caso donde esta función no es continua. Vamos a tomar ahora el siguiente caso. Entonces vamos a considerar ahora que la función es de esta forma. Que tengo aquí, precisamente aquí en el punto x sub cero, ahora ya la función ya tiene un valor, y es precisamente el valor f de x sub cero, f evaluado en x sub cero. Pero vamos a considerar que aquí también hace un salto hasta acá, que sería un círculo, y va a pasar de esta forma. Y digamos que este valor aquí es l. Entonces, ¿qué podemos argumentar de esta función? Primero que todo, con respecto a la anterior, la función evaluada en el punto x sub cero ahora sí existe. Me da ese valor, f de x sub cero. Pero, el límite cuando x tiende a x sub cero de f de x no existe. ¿Por qué razón estoy tan seguro que no existe? Porque si ustedes observan, cuando yo me aproximo a x sub cero por el lado izquierdo, el límite me da f de x sub cero. La función se está aproximando a f de x sub cero. Pero cuando yo me aproximo a x sub cero por el lado derecho, la función se aproxima a l por la parte de arriba. Y podemos observar aquí que el valor de l y el valor de f de x sub cero son diferentes. Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, miren que aquí también pasa lo mismo. La función es discontinua en x sub cero. ¿Y qué es lo que hizo? La curva, y precisamente aquí en x sub cero, hace un salto. Ahora, tenemos el siguiente caso. Entonces, el caso en donde, en la curva, sigue, y aquí en este hueco, hace un salto para encontrar el valor de f de x cero, que sí existe, y luego regresamos nuevamente a la curva. O sea, de todas formas, hay un salto. Entonces, ¿qué consideramos aquí? Que la función evaluada en x sub cero sí existe. Y que el límite, cuando x se aproxima a x sub cero de f de x. Entonces, noten aquí que cuando yo me aproximo a x cero por el lado izquierdo, con la función me aproximo a l también por el lado izquierdo, por abajo. Y cuando me aproximo a x cero por el lado derecho, me estoy aproximando a l desde arriba. Eso me está diciendo que ese límite es lateral, son iguales, y por lo tanto, este límite sí existe. Entonces, vamos a analizar los tres gráficos. Que la función evaluada en el punto no exista, eso ya me está diciendo que la función es discontinua en x cero. Otra característica importante en el segundo gráfico es si el límite no existe. Si el límite no existe de una función en ese punto, también me está diciendo que la función es discontinua. Pero que el límite exista y que la función evaluada en el punto sí exista, no garantizan la continuidad. Entonces, noten que este último gráfico, tanto la función como el límite existen, pero dicha función no es continua. Entonces, de acuerdo a lo anterior, lo que necesitaríamos... Entonces, tengo que tener en cuenta que si yo tengo un salto en la gráfica, significa que esa función no es continua. Entonces, ya sabemos que si la función evaluada en el punto no existe, no es continua. Si el límite no existe, no es continua. Y si los dos valores sí existen, para que sea continua, necesitaríamos que este punto que está aquí lo deberíamos bajar a este hueco, coincida con este hueco, para que cuando la curva pase por aquí, para cuando pasemos por el punto x0, no haya ningún salto de la función. Entonces, una curva continua significa que no tienen ningún salto. ¿Y eso cuándo va a suceder? Pues va a suceder que este punto va a bajar aquí a este hueco, es precisamente cuando f de x0 va a ser igual a este valor de l. Entonces, eso es lo que vamos a concluir. Entonces, de lo anterior, concluimos que la función y igual f de x será continua en el punto x igual a x sub 0 si cumple que y tiene que cumplir tres condiciones de continuidad. con una que no cumpla se va a llamar discontinua. ¿Cuáles son las tres condiciones? La primera, la función evaluada en el punto existe. Me da un valor real. Segunda condición, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x me debe dar un valor l. Es decir, que existe. Y tercera condición es que la función evaluada en el punto debe ser precisamente el valor que me dio en el límite. si cumple esas tres cosas entonces vamos a decir que la función es continua en el punto o su equivalente las anteriores tres condiciones se resumen en una sola. De que la función evaluada en el punto y el límite existan se garantiza simplemente encontrando su valor. Lo que necesitamos es que se cumpla la tercera condición que l es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x y necesitamos que eso sea precisamente lo que vale en el primer punto el f evaluado en x sub 0. Entonces esta es la condición de continuidad que el límite cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x debe ser precisamente la función evaluada en el punto x sub 0. Entonces por ejemplo vamos a listar algunas funciones entonces por ejemplo la función f de x igual a x más 1 sobre x menos 1 es continua en x igual a 0. ¿Por qué? Entonces ¿Por qué razón es continua en x igual a 0? Porque si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x que en este caso sería el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 sobre x menos 1 este límite nos da como no tiene indeterminación lo evalúo directamente este límite me da 0 más 1 sobre 0 menos 1 que es menos 1 y eso es precisamente la función la función evaluada en 0 entonces como se está cumpliendo entonces argumentamos que esa función es continua en x igual a 0 pero la misma función f de x es discontinua en x igual a 1 ¿por qué razón es discontinua? porque si nosotros calculamos sus límites laterales es el límite cuando x tiende a 1 de f de x que esto es el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x menos 1 entonces sabemos que este límite es tiene indeterminación una constante que sería 2 sobre 0 y 2 sobre 0 sabemos que nos da infinito tenemos que tomar límites laterales límite cuando tiende a 1 por izquierda me da menos infinito y límite por derecha me da más infinito es decir que este límite no existe no se cumple la segunda condición de continuidad ahora otra función otro ejemplo por ejemplo la función g de x g de x igual a x más 1 una función escalonada o a trozos voy a tomar x más 1 si x es mayor o igual a 2 y vamos a tomar la recta menos x más 3 si x es menor que 2 entonces aquí esta función es discontinua en x igual a 2 ¿por qué? entonces ¿por qué razón? primero vamos a analizar las partes entonces primera primera condición la función evaluada en 2 entonces ¿cuánto es la función evaluada en 2? la función evaluada en 2 tengo que evaluarla donde está la igualdad en este caso aquí cuando x es mayor o igual que 2 evalúo acá entonces me quedaría 2 más 1 2 más 1 que me daría 3 y segundo analizo el límite entonces debo calcular como son funciones escalonadas debo calcular límites laterales entonces vamos a tomar los límites laterales límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función g de x entonces aquí calculo límite cuando x tiende a 2 por izquierda y cuando por izquierda estoy representado con los valores menores a 2 es decir con esto que sería esta función es decir con menos x más 3 y esto me da cuando tiende a 2 me queda 3 menos 2 el resultado me da 1 y si tomo el límite por derecha límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de la función g de x pues debo tomar con los valores mayores que 2 y los valores mayores que 2 están dados por la función x más 1 2 más 1 me da 3 y como aquí tenemos que los límites laterales se dieron diferentes entonces concluimos que este límite no existe y como el límite no existe entonces no se está cumpliendo la condición de continuidad ¿no? entonces el límite cuando x tiende a 2 de la función g de x no existe todo no 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 no